De los pies a la cabeza El bajito de esta altura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes A ver quien tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si no respetan, respetan Si no penden y aceleran Y del infierno se escapan Y se persina en la iglesia A veces la residencia A veces casa campaña Los rayos y las metrallas Duermen el piso en la java De techo a veces la escuela Joaquín el chapo le llama Acostumbrado a matar También te sabe escuchar Pobre salió entre los grandes Checa en tu historia y no más Checa en el amor Hay muchos hijos Hay muchos hijos corral Por medio de este corrido Voy a mandarte a matar Voy a mandarte a robar Aquellos viejos amigos Que no han podido olvidar Soy hecho pa' mi sobrino Pa' otro chapo más Tengo un cabecera Y de la 1998 Tengo un cabecera Llega Y de la mañana Gracias.